hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este capítulo 7 el desafío 20 durante el capítulo 7 del desafío 20 años beba se mostró muy afectada por un fuerte dolor en uno de sus brazos esto hizo que sus compañeros se preocuparan por ella y preguntarán cómo podían ayudarla mientras que estaba debajo del agua en ese momento aseguró que se trataba de una contractura y tendinitis seguidamente dixon se agarró con beba y casi se van al encuentro físico todo inició cuando dixon dijo que tocaba esperar a las reinas a que se maquillaran para salir a la prueba en eso beba se acercó a la ducha y le pidió que le dijera las cosas en la cara volvió a repetir que tocaba esperar a que se maquillaran y beba no reaccionó más que para decirle que ella podía hacer lo que quería y salir como quisiera las cosas parecían subir más de temperatura y finalmente otras compañeras tuvieron que intervenir para separarlas en este capítulo se llevó a cabo el desafío de sentencia y servicios los equipos alfa beta gama y omega lucharon por los servicios de la casa el agua la luz y el gas y el arriendo de la casa la prueba se realizó en el box rojo recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto para ganar la prueba se requirió concentración agilidad y mucho trabajo en equipo los ganadores fueron el equipo omega en el segundo lugar llegó el equipo alfa y